Triste noticia, notificamos el fallecimiento de quien en vida fue el locutor, salsero y narrador deportivo Luis Guillermo Guillo Dróin Lavoy. Falleció hoy tras un incendio en su residencia en la comunidad playa de Salinas, confirmó la alcaldesa de ese municipio, Karelin Ponilla, el comisionado de bomberos Marcos Concepción, indicó que dos unidades de bomberos de Salinas y una de Guayama respondieron a un fuego registrado en una casa de madera y zinc en horas de la mañana. Cito, la residencia fue pérdida total, el incendio se propagó muy rápido, indicó sobre el siniestro que fue controlado y no se propagó a otras áreas. El cuerpo de Dróin Lavoy fue encontrado durante los esfuerzos de las autoridades por apagar el incendio. Aún se investigan las causas en colaboración con la unidad de explosivos. La alcaldesa de Salinas destacó en un comunicado que el locutor nacido en Guayama el 2 de febrero de 1949 fue reconocido y respetado como uno de los mejores animadores de su generación en la radio boricua. También como gran conocedor de la música caribeña, particularmente la salsa, género que colaboró a impulsar en la región sur a través de las varias audiciones que creó en la ponceña WZAR 101.9 FM, cuya programación dirigió desde el 1974. El comunicador también fue presentador de eventos como los conciertos de la Fania All Stars y el Festival Internacional Varadero 1981 en Cuba. Comenzó su vida profesional en la radio WHOI AM de Salinas. En el 1967 bajo la tutela de Luis Antonio Huito Morales. Más tarde se incorpora a la radio WZAR 101.9 FM de Cuamo en la que llegó a ocupar el cargo de director de programación. Luego logró una posición ejecutivo en la Ponce Broadcasting Corporation, empresa que agrupaba las radioemisoras WLEOM, WZAR FM de Ponce, WLEI AM de Calley y WKFE AM en Yauco. Guillo DROI también produjo programas de salsa para radioemisoras de México, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Mismos que grababa en los estudios de WZAR 101.9 FM. En el 1981 la revista Record World lo galardonó como una de las personalidades de la radio más destacadas en Latinoamérica. Y en el 1989 se le concedieron el premio Diplo y el premio Paoli, correspondiente a programador radial más destacado. En el 2000 sufrió un derrame cerebral que lo forzó al retiro. Cito nuestras condolencias a su familia, amigos y a todos los fanáticos que disfrutaron de la calidad profesional y conocimientos de Guillo DROI. Que descanse en paz, dijo Bonilla. Que en paz descanse su alma.